La Fiscalía General de la República aplicará la extinción de dominio en aquellos predios donde se hayan instalado tomas clandestinas. Para el robo de hidrocarburos, anunció Alejandro G.R.T. Z. Manero, titular de esa dependencia. Vamos a trabajar mucho sobre la parte que es fundamental en materia procesal, que es la extinción de dominio de los predios que tengan alguna vinculación con cualquier delito y en este caso con los delitos que provienen del robo de hidrocarburos. Para ello, solicitaron la ayuda de la ciudadanía y desde mañana abrirán un centro de denuncias para este ilícito ante la FGR. Te llenan el tanque hasta tu casa. Así es el huachicoleo en Tlahuel Ilpan además de proporcionar protección a los denunciantes comentó que podrían ofrecer recompensas a quienes proporcionen información relevante sobre la operación del robo de combustibles. Las personas que nos quieran ayudar recibirán toda la protección y la secrecía que sea necesaria para poderlos proteger. De otra manera, los estaríamos poniendo en peligro gravísimo y eso no lo vamos a hacer por ningún motivo. Por otro lado, dijo que la versión que presentaron ayer, el A, que uno de los peritos explica que el siniestro pudo ser ocasionado por la fricción de ropa sintética, apuntó que esta no es definitiva, sino una de las posibles líneas de investigación y debe ser tomada como tal. Desde mañana, comenzarán coordinarse con todas las fiscalías para continuar con las averiguaciones. ¡Suscríbete al canal!